A los dieciséis A los dieciséis Yo sentía que te iba a ver Y ahí estabas tú y yo Flotando entre nubes de vapor A los dieciséis Yo sabía dónde iba a ir Y ahí estabas tú y yo Jugando con las flores del balcón Tu fillona El grande servizio de la bomba Y tu papá Llegando entre los dos Así a los dieciséis Tú y yo Sentados Secretamente en el amor Y tu papá Así entre los dos A los dieciséis A los dieciséis Yo sabía lo que iba a ser Y ahí estabas tú y yo Sentados en el banco del amor A los dieciséis Yo sentía que te iba a ver Y ahí estabas tú y yo Flotando entre nubes de vapor Oh 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 Llegó entre los dos y dos, a los diez y seis Tú y yo, sentados en la explosión y temor Y tú, papá, llegó entre los dos y dos, a los diez y seis Fue a los diez y seis